Mis hermanos, hoy les invito a que nos unamos a la alegría de María y la alegría de Isabel, que es también la alegría del Hijo de Isabel, Juan Bautista, y del Hijo de María, nuestro Señor, el Santo y Feliz Jesucristo. Es un día de alegría. Recibir una visita suele ser motivo de gozo. Aquellas personas que amamos siempre traen una alegría con su presencia. Pero qué presencia la que trae María no es otra, sino la presencia misma del Hijo de Dios, que vive en ella, que reina en ella, y que desde ella irradia amor, irradia bondad, irradia alegría. Algo tan profundo, algo tan real, que Juan el Bautista, siendo un bebecito en el vientre de su mamá, lo pudo sentir. Entonces, vamos a concentrarnos en tres puntos. Primero, ser sensibles a la alegría de Dios. Segundo, ser proclamadores de la alegría de Dios. Tercero, ser servidores de la alegría de Dios. Sensibles, proclamadores y servidores. Primero, ser sensibles a la alegría de Dios. ¿Por qué esto es necesario? Hoy, en el desayuno, veía lo que presentan las noticias. En muchos lugares, como por ejemplo el hotel donde estoy hospedado, siempre ponen ahí un televisor y estaban las noticias. No importa qué cadena de noticias sea tu favorita, ya sabemos lo que vamos a encontrar en las noticias. Siempre son malas noticias. Que esto fracasó, que este político peleó con este otro, que lamentablemente hubo una masacre no sé dónde. Y eso es real. Claro que son noticias reales. Pero esa no es toda la realidad. Esa no es toda la realidad. Estoy contando cosas tan sencillas. Después de mi desayuno, pude caminar un poquito por este lugar que es tan bello, con tanto verde, con tantas flores. Y se me ocurría un pensamiento tan infantil. ¿Te imaginas que un día dijeran las noticias? Hoy, se abrieron 85 mil 400 flores que no habían abierto ayer. Por decir un número, eso no sale en las noticias. Hoy, hemos tenido uno de los más bellos amaneceres de los últimos 30 años. Eso no sale en las noticias. Hoy, recuperó su salud John Stewart y Roberto Gómez y Juliana Sánchez. Esas noticias no salen. Hoy, después de 24 años, se confesó por fin fulano de tal o tal señora. Eso no sale en las noticias. Yo no estoy diciendo que las noticias sean falsas, aunque a veces son falsas. Pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que las noticias nos vuelven súper sensibles al mal, a lo que está sucediendo de maldad en el mundo. Y no es que sea mentira, pero no nos cuentan la historia del bien. Y por eso, tenemos que pedir al Señor que nos volvamos sensibles al bien. Que donde encontremos una sonrisa sincera, la sepamos agradecer. Que si usted puede volver a su casa o va a ir a un restaurante y tiene un delicioso lunch, que usted pueda decir bendito sea Dios, que usted pueda alegrarse en ese bien. Que si usted hoy recibió una llamada telefónica o un mensaje de una amiga suya que hace mucho tiempo no le escribía, usted pueda gozarse en ello. Que seamos sensibles al bien. ¿Cómo sería la sensibilidad de Juan el Bautista que estando en el vientre de la mamá sintió la presencia de Jesús? ¿Te imaginas que uno tuviera esa sensibilidad? Que uno pueda sentir a Jesús. Mira, nosotros entramos a este recinto. Es la primera vez, creo yo, que estoy en esta iglesia. Nosotros entramos a este recinto. Todo este recinto lo llena la gloria de Cristo porque Cristo está presente allí. Es su presencia viva. Ese es el tesoro que tenemos. Pero nos hemos vuelto insensibles. A veces entramos a la iglesia, sí, una iglesia, otra iglesia. Hombre, no hables así. Estás entrando a la presencia del Señor. Lo que no tuvo Moisés cuando llegó al monte Sinaí. ¿Recuerdas que fue tan impresionante para Moisés que Dios le dijo quítate las sandalias de tus pies. El lugar que pisas es santo. Y era simplemente un arbusto en el que estaba sucediendo un milagro que ardía y no se consumía. Ahora llegamos aquí y no es un milagro de Dios. Es Dios que seamos sensibles. Ese es el punto número uno. Segundo, que seamos proclamadores del bien. Proclamadores de la alegría de Dios. Y quiero decirte que la proclamación de la alegría no empieza con las palabras. Empieza con tu mirada. Empieza con tu sonrisa. Empieza con tu actitud. Que nosotros como dice San Pablo podamos llevar en nuestro rostro descubierto la huella de la gloria de Dios. Tu rostro que refleja. No te estoy regañando. No me miren como si los estuviera regañando. Solamente te hago esa pregunta. Tu rostro que refleja. Tú te das cuenta de que eres una persona bendecida. Tú eres un bendecido. Yo soy otro bendecido. La señora es una bendecida. Otra señora bendecida. Otro hombre bendecido. Todos somos bendecidos. Reflejamos esa bendición. La proclamamos en nuestra actitud, en nuestras palabras, en nuestra manera de responder. Hay ocasiones en que nos volvemos como agresivos para responder. tal vez yo lo digo porque vivo en una ciudad tan congestionada como es Bogotá, Colombia y yo veo esa actitud de tantas personas por ejemplo en el tráfico. Este se va a meter, no lo dejo y así como a la defensiva y al ataque pero espérate ¿qué hay dentro de ti? ¿qué reina dentro de ti que llevas tú adentro? ¿qué llevas tú adentro? Es verdad que a veces la vida nos trae espinas y las espinas revientan los globitos los globitos esos de gas por ejemplo helio o lo que sea las espinas revientan esos globos pero si tú revientas un globo de helio ¿qué sale? helio si es un globito de oxígeno ¿qué sale? oxígeno o de nitrógeno ¿qué sale? de nitrógeno si las circunstancias te pinchan como las espinas ¿qué sale de ti? esa es la pregunta que te hago ¿qué sale de ti? porque las espinas llegan que llegan llegan las espinas y las espinas te pinchan como la aguja que pincha un globito la pregunta que yo te hago es cuando te pinchan ¿qué sale? porque si estamos llenos de Dios entonces cuando nos pinchan lo que sale es la presencia de Dios que está en nosotros bueno y la última que seamos servidores de la alegría y esta lo voy a hacer muy cortico solo te hago una pregunta ¿qué persona que está cerca de ti necesita que tú le des un poquito de tu alegría? un poquito de tu alegría hace unas cuantas semanas cuando celebrábamos la vigilia pascual y se encendió el sirio recuerdas esa imagen tan bonita ¿no? se enciende el sirio si viste y cada uno cierto íbamos encendiendo las luces y cuando tú enciendes la luz que haces con ella se la pasas a tu compañero para que encienda también su luz y para que encienda su luz hasta que se llena toda la asamblea de luz eso tenemos que hacer con la alegría con el bien de Dios ¿a qué persona le vas a llevar hoy un poquito de tu alegría? alguien que tal vez no viene mucho a misa alguien que tal vez no escucha mucho la palabra de Dios alguien que tal vez no reza mucho eso se lo dejamos al Señor el Señor sabrá cómo va llevando a cada persona pero que nosotros podamos llevar un poquito de esa alegría en esta fiesta tan hermosa de la visitación Amén